Estamos junto a Fernando Galarraga, es el director ejecutivo de la Agencia Nacional de Discapacidad. Fernando, bienvenido, como siempre, un placer. Hola, Pablo, buen día. Bueno, el tema de hoy, Certificado Único de Discapacidad. ¿Hay mucho para hablar sobre esto? Muchísimo y sobre todo porque en estas últimas semanas, en estos últimos meses, han surgido muchas inquietudes de diferentes referentes de sectores interesados en la temática, planteando qué pasa con el CUD, cómo es su tramitación, su renovación, los obstáculos que existen. Y nosotros nos interesaba mucho, Pablo, hablar de este tema porque, en primer lugar, ratificar el interés y el objetivo de la Agencia Nacional de Discapacidad, que es el órgano que regula toda la tramitación del CUD en la Argentina, que este trámite esté, que se facilite todo lo más posible el acceso de las personas con discapacidad a tener su Certificado Único de Discapacidad, porque fundamentalmente es una herramienta que instrumenta el acceso a determinados derechos. Por ejemplo, uno con el CUD tiene el símbolo internacional de acceso para el estacionamiento gratuito, el acceso al transporte de corta, mediana y larga distancia terrestre, también gratuito, prestaciones del sistema básico para discapacidad que cubren obras sociales, el PAMI y el Programa Federal Incluir Salud, también gratuito. Entonces, hay un montón de cuestiones ligadas al CUD que tienen un impacto directo para las personas con discapacidad que nos hacen que este trámite tenga que estar allanado, que sea más sencillo y que las personas cuenten con esa herramienta. Y por eso nuestro interés en ratificar que, en todo lo que depende de la Agencia Nacional de Discapacidad, estamos trabajando para que el CUD llegue a la gente. Exactamente. Siempre se habla de las estadísticas, Pablo, lo hemos hablado aquí, de que hay alrededor de un millón y medio de personas en la Argentina que han certificado, pero que nos falta llegar a un montón de gente todavía. Y esto nos compromete con un trabajo arduo que tenemos que hacer con las provincias, con los municipios para llegar donde están las personas con discapacidad y que puedan obtener este certificado. Recién decías, Fernando, creemos justamente que este certificado único de discapacidad, el acceso para quien lo necesita, sea algo, una herramienta, digamos, de fácil acceso. ¿Por qué se está dificultando tanto esto? Se complejiza por varias cuestiones. La primera es que para obtener el certificado hay que presentar muchas veces estudios médicos y la crisis que viene atravesando el sistema de salud por la pandemia y etcétera ha complejizado muchísimo la llegada a tener esos estudios médicos. Y entonces la Junta que evalúa la solicitud no cuenta con toda la documentación completa. Y ese es un certificado importante, ¿no? Clave, podemos decir, lógico, claro. Entonces, la situación de los sistemas de salud en todo el país ha complejizado que muchas personas no tengan la posibilidad de completar los estudios. La segunda es que en las juntas que certifican hay muchos profesionales de la salud y por la demanda y el estrés que todo el sistema ha sufrido, muchas juntas no están completas, entonces se ha dilatado lo que es la obtención de un turno para llegar a la certificación y también ha crecido la demanda por la certificación. Entonces, todas estas cuestiones han provocado que muchas personas tengan dificultades para certificar. Y lo tercero es la renovación. Cuando se demanda la renovación, hoy, por la normativa vigente, muchas personas tienen que hacer como todo el trámite de cero. Y esto es algo que estamos revisando porque entendemos que no puede ser de esta manera. Digo, una persona con síndrome de Down, una persona a la que se le amputó un brazo, una pierna, o en mi caso, que soy una persona ciega, que esas condiciones no van a variar. Entonces, no tiene lógica que se vuelva a pedir estudios como si empezáramos de cero. Estamos trabajando para resolver eso y a la brevedad poder anunciar mejoras en la tramitación del certificado único de discapacidad, facilitando el acceso a las personas, mejorando la capacitación de las juntas que emiten esos certificados. Y, por supuesto, también ratificar que el CUT es una herramienta muy importante para nosotros, para quienes hoy estamos en el Estado, porque nos permite conocer la situación de las personas con discapacidad y diagramar políticas en esa línea. Gracias, Fernando, como siempre. Gracias, Pablo. Un tema que queríamos abordar y lo vamos a seguir, por supuesto. Es un tema muy importante. Fernando Galarraga también pasó por esta segunda edición de Noticias. Gracias. Gracias.